El capítulo 5 de San Mateo Del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 33 a 37 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos ¿Han oído que se dijo a los antiguos no curarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor? Pero yo les digo, no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra que es estado de sus pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey No jures ni por tu cabeza Pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello Que su hablar sea sí, sí, no, no Lo que pasa de ahí viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya captaste el mensaje más importante de este Evangelio Ser veraces Así como ser puntuales es un acto de caridad con los demás Que esperan y esperan Y ser puntuales es un acto de cortesía y de caridad Ser veraz es también un acto de caridad y de justicia y de respeto al otro Porque el otro merece que se le diga lo que es la verdad Y que todo se actúe en la verdad Por eso Jesús nos insiste No juren No juren no solamente en falso Sino no juren que no hay necesidad Porque si su palabra es veraz No hay que jurar Todo se cree Todo se tiene realmente como auténtico Por eso que bueno que nosotros seamos personas Que sepamos ser veraces Que nadie dude de nuestras palabras Que todo el mundo sepa que lo que decimos es verdad Que no estamos mintiendo Es una manera de comportamiento Lleno de amor al prójimo De allí de no ser veraces Nace un mal que ya tiene corrompida a Colombia y al mundo La corrupción La corrupción que se basa en engaños La corrupción que se basa entonces en sumas adulteradas La corrupción que se basa en documentos mendaces Mentirosos La corrupción que se basa en juramentos Que están ocultando más de la mitad de lo que pudiera ser verdad La corrupción que se basa en tantas maneras de engaño Por eso Señor hoy te damos gracias por enseñarnos A ser veraces Por decirnos que seamos veraces Que no mintamos Que no juremos en vana Que seamos personas Que amemos tanto A ti Y amemos tanto al prójimo Que nunca mintamos Que siempre seamos llenos de verdad Que el Señor nos ayude A vivir siempre en la verdad Queremos agradecer de corazón al vivero Los Cerezos Que en esta semana Nos abrió sus puertas Para que desde su bellísimo Están Podamos transmitir La hermosa y variada Palabra del Señor Que se resume en Amarás a Dios Amarás a tu prójimo Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén